Buenos días compañeros en el estudio, les queremos dar la información en cuanto a cómo se desarrolla la situación de las votaciones aquí en el departamento de Escuintla, donde han habido ciertas complicaciones, una de ellas es la poca información que existió para saber el por qué se debería de votar. De esta cuenta algunas personas han dicho que también no saben dónde les toca votar y también han tenido esa dificultad. Nos encontramos con José Manuel Pío, presidente de mesa de uno de los centros de votación de aquí de Escuintla, que nos informará en cuánto, cómo se ha desarrollado esta actividad en este centro. Muy buenos días, nos hemos constituido en este lugar desde las 5 de la mañana para recibir las boletas y todo el material que se utiliza para las votaciones. A las 6 y 20 de la mañana recibimos la primera persona que iba a votar. Hasta el momento ha habido poca afluencia, pero dentro de la poca afluencia también ha habido gente que no sabe dónde votar. Hasta hace como media hora vino una persona que se va a encargar de decirles dónde tienen que votar, porque hasta antes no sabían las personas dónde votar y algunos se desesperaban y protestaban y decían que mejor ya no votaban. Algunos de los compañeros que están en mesas que tienen teléfonos con internet estuvieron apoyándolos con tal de apoyarlos para que ellos no dejaran de emitir su voto y se les dijo, cada uno de los compañeros los apoyaron. Ahora ya vino una persona encargada, ya ustedes ven aquí atrás de nosotros, hay una persona que está dándoles el número de mesa y el lugar donde tienen que votar. Por otro lado, cada mesa receptora espera un promedio de 400 votantes. Hasta este momento llevamos nosotros un 3% de los votantes que esperamos tener durante el día. También realizamos un recorrido en diferentes centros de votación y estos fueron algunos de los comentarios de los escuintelcos que emitían su voto. Hace un ratito que mi esposa fue a votar aquí a la Clotilde Morales, aquí a La Par, la verdad hasta que parece cementerio esto, pero aún ha habido muchos factores. Uno, la desinformación que ha habido realmente hacia toda la gente, al menos la del área rural, es la que más problemas ha tenido. Como buen ciudadano, como buen guatemalteco, hay que acudir a las urnas a votar. Hacemos ese llamado a todo el pueblo de Escuintla para que acudan a hacer la votación. El Tribunal Supremo Electoral da cuenta que 931 mesas fueron las designadas para el departamento de Escuintla. Asimismo, son más de 4.600 personas las que están laburando en estas para poder darle de alguna manera la atención a los vecinos escuintlecos y puedan hacer su sufragio de una forma rápida y así también atender las necesidades que ellos tengan en cuanto a saber en dónde les toca votar. La Policía Nacional Civil da cuenta que 11 personas han sido las capturadas por no obedecer la ley seca, por lo que se les hace un llamado también para que se abstengan de esta práctica. Desde Escuintla reportó Carlos Paredes, por Una Guatemala en Paz, Noticiero Guatevisión.